Estamos aquí en el diario de turismo cuarto bloque y bueno, lo adelantamos un poquito la semana pasada cuando hablamos con el secretario de turismo de Villa Gesell, Marcelo Iglesias y ahora nos vamos a contar bien cómo va a ser esto, cómo va a ser esta movida. Buenas tardes Fran y a toda la audiencia, excelente, qué ganas de estar en la playa, pero bueno, estamos haciendo la previa de lo que va a ser el fin de semana del 28, ¿no? Qué lujo tenerte nuevamente en el programa. Gracias por invitarme, vine especialmente. Sabés que el 28 además de organizarse la media maratón acuática Jorge Fernández vamos a estar transmitiendo desde las 13 horas en vivo, así que donde vos estés, que sé que vas a estar de vacaciones, si te querés enlazar podés salir, no hay problema. Ahí vamos a estar, sí, claro. ¿Sí? Bueno, hay de todo para hacer en Popeye, ¿eh? Y lo tenemos a Juanchi, titular del balneario Popeye de Villa Gesell, en el aire. Juanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bien, todo muy bien. Aquí Francisco Simone y Jessica, bueno, en el aire de Radio Tren Topic. Bueno, preparando todo esto, ya lo adelantamos la semana pasada con el Secretario de Turismo, pero bueno, vamos a dar mucho más fundamento de lo que se viene en unos días nada más. Hola, hola. Juanchi, sí. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo se van preparando para el día 28? Bueno, es una competencia tradicional acá que lleva el nombre de mi viejo. Es una competencia que, bueno, es muy vistosa porque se hace en un punto fijo, con una boya a 250 metros y los nadadores van y vienen, así que es muy fácil para ver, es muy linda para ver. Y bueno, los preparativos que estamos teniendo, Jessica sabe muy bien, porque está al tanto de todo, estamos a fondo. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Bueno, vos decís muy fácil... De algún lado te conozco. Sí, ¿no? Parece, parece. Decís, es muy fácil para ver. Bueno, menos los que nadan, ¿no? Que creo que son los que tienen el desafío deportivo por delante. Contanos un poco, va a haber varias actividades de recreación en el balneario, ¿qué está pasando en estos días, en lo que es la previa ya de la segunda quincena en la playa? ¿Cómo está la capacidad operativa del balneario? ¿Cómo es la previa? Bueno, te cuento. Gracias a Dios fue una quincena muy linda, muy pareja en tiempo. Después, bueno, las actividades del balneario son... Vos sabés que hay muchos juegos infantiles, hay un patio de juegos para chicos, la capacidad, la verdad que estuvo el balneario muy bien en capacidad. Y después, para el día propiamente dicho, para el día de la competencia, estamos tratando de armar varios eventos, desde un fogón hasta, bueno, una entrega de premios, transmisiones de, obviamente, de ustedes y demás. Qué bueno. Y estamos viendo ahora imágenes del recorrido que han hecho en el mes de diciembre, ¿no? No sé si. Sí, las imágenes del drone, que ya son un clásico, ¿no? De lo que el balneario, el despliegue, la infraestructura, la tecnología y, bueno, todos los servicios que ofrece. Contanos, Juanchi, porque sabemos que tenés perfil bajo. Hay clientes, ya son terceras generaciones, cuartas generaciones, hay clientes de toda la vida. ¿Cómo percibe el cliente, bueno, la temporada actual, ¿no? Desde el balneario. Y hay clientes cuarta generación, tal cual. Justamente, hace un ratito hablábamos de eso. Que estaba, estaba una bisabuela con su nieto en brazo. Este, es emocionante, claro. Así que, no, nosotros el balneario, vos sabés cómo es, es súper familiar. Este, nos dedicamos a que la familia venga, esté tranquila y la pase lo mejor posible. Qué lindo, qué lindo. Aparte, uno que, digamos, ama tanto a Villa Gesell desde su juventud, como me pasa a mí, el tema, digamos, de ver eso. Ver tan ordenado. Estamos viendo imágenes en el Twitch de Radio Tren Topic. Todo muy ordenado, todo muy prolijo y con la gente disfrutando. Eso que decís, Fran, es súper importante. Hablabas en la nota anterior de la accesibilidad y creo que el balneario también tiene una política, ¿no? Juanchi, con respecto a las entradas al mar, los accesos al balneario, al parador, al restaurante. ¿Nos querés contar algo? Sí, claro, cómo no. Este, es un balneario, este, que tiene rampas, tiene un acceso para discapacitado, está preparado para eso. Más allá de que también me gustaría hacer hincapié que en Villa Gesell está el primer balneario integrado para personas con discapacidad. Este es el balneario en Oquiluca, que es de amigos. Eso es muy importante para el destino, más allá de nuestro balneario. Este, después, con respecto a entrar a San Mar, al ser tan familiar, como decías vos, se ve ordenado el balneario. Se ve ordenado porque el 80% son clientes. Entonces, ya, este, ellos se ordenan solo porque son amigos. Viste, no hay, no hay respetuosidad. Este, la verdad que es un clima muy, pero muy familiar acá. Y el balneario es parte de ellos también, de alguna forma. Por eso también lo ordenado y porque cada uno lo cuida porque es propio. Por supuesto, por supuesto. Mirá que a veces, bueno, ha venido gente nueva que es un poquito más propensa a los disturbios y los mismos clientes que dicen, mirá, están excedidos en gente, fíjate, este, se cuidan, se cuidan entre todos. Pero justamente por eso, porque como decíamos antes, han pasado muchas generaciones que continúan viniendo. Tal cual. Y tenés una silla anfibia también, ¿no? Tenemos una silla anfibia, tanto como para traslado, como para, para interior, para meternos en el mar. Nosotros no lo limitamos eso a la clientela, nada más. Eso es para todo el público. Ha venido gente que necesitaba no solo meterse al mar, sino bajar de su auto, disfrutar en la orilla. Bueno, nosotros se la prestamos cuando termina el día, nos la devuelven. Qué importante, qué emocionante, al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser la transmisión de Radio Trentopic? Bueno, Juanchi se está enterando en este momento, en realidad, vamos a hacer la transmisión. La vamos a abrir a la una del mediodía, en pleno horario de calor. Sabemos que es complicado toda la técnica, pero bueno, llevamos todo el material para que sea lo más sencillo posible y para que se puedan enlazar, bueno, no solo los oyentes, sino también los mismos turistas que están alojados en Popeye. Me tirapato. No, ese día está muy bien. Ese día arranca la una y cortamos a las cinco, porque hay programa en vivo acá también, que es famoso entre nosotros, y después cuando termina la carrera, cuando tenemos los resultados, los ganadores, ahí retomamos una horita más para hacer el cierre de jornada, porque después sigue el fogón, como bien dijo Juanchi, a la noche, ¿no? Sí, exactamente, estamos programando, estamos programando eso. Contá un poco, Juanchi, lo que pasa en la noche cuando los fuegos aparecen y, bueno, los recreadores están ahí también animando a toda la familia, ¿no? Después de un día de playa, que no es fácil. Y nosotros tratamos de ponerle lo mejor, que los chicos disfruten. La verdad que es, para nosotros es un momento único, porque desde, qué sé yo, desde la primer chispa hasta los juegos, hasta que piden el último deseo, es emocionante. Los fogones son realmente lindos. Bueno, en contacto con la naturaleza, con servicios, con gente amiga, donde uno, como decía Fran, puede descansar y quedarse relajado, que alguien va a estar también pendiente de todo. Para mí es un lugar donde siempre querés volver, como el lema de Villa Gesell, ¿no, Fran? Sí, totalmente, totalmente. Y me da un poquito de bronca, justo ese fin de semana, irme de vacaciones, porque hubiera estado bueno. Pero vamos a estar saliendo. Sí, sí, yo te voy a llamar. De donde estemos. Ahí está. Acá yo me acabo de enterar, como dijo Gesi, de la transmisión, pero a nosotros no nos importa enterarnos ahora, después, porque siempre sabemos que las transmisiones son excelentes. Bueno, y un dato más, una curiosidad más. ¿Vas a entrar a nadar todos los mediodías, como siempre, como hacía también tu papá, o no? Y estamos entrando, estamos entrando, ¿eh? Bueno, contá, contá un poco, yo me quiero sumar también. Sí, estamos entrando, no todos los días, como hacíamos antes, pero porque el mal estuvo medio raro también. Bien. Y honestamente hay muchos nenes chiquitos. Ok. Entonces, para que no se asusten, estamos eligiendo los días. Bien. Así que, los días que están más o menos lindos, sí, claro, estamos entrando y es muy divertido. Es una actividad que no solo los clientes, sino también algún colado o colada aprovecha porque entran nadando hacia adentro, hacia el mar. Y es una experiencia única porque cada vez que entras, cambia la gente, cambia el público y las percepciones. Así que, bueno, un abrazo, Juanchi. La verdad que espectacular todo. Y ojalá que Fran pueda ir, aunque sea en otro momento, este verano. Totalmente. Lo esperamos con los brazos, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Día de Turismo. Un gran placer, bueno, haber compartido con vos y con Jessy esta nota. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un placer.